¿Tú crees que yo no sé lo que tú tuviste con Leandro? ¡Estás enamorado de ella! Yo a ti también te quiero y yo no sé qué voy a hacer sin las dos. No quiero verla nunca más, ¿ustedes no entienden? No me pidas eso. 10 años, yo no he dejado de pensarte ni un solo día. La espera terminó. Vuelve el amor. Mauricio. Mi amor. Y también vuelven las disputas. Usted es una sinvergüenza, mi amor. Yo hago lo que sea por ti, mi amor. A ti no te basta, mi hija, con que también el marido mío llevártelo para tu casa. Tú eres tan descarada que vienes por algo. Ven adelante que Nibor y Leandro están en mi casa. ¿Cómo siento dónde está? Él me prometió a mí que iba a poder amarme toda la vida y que íbamos a estar juntos. No merece ni mi desprecio. Yo ya empecé y no voy a parar. Leandro Díaz regresa este lunes, 9 y 30 de la noche. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... La espera para el regreso de Leandro Díaz terminó. Es así que vuelve el amor y vuelven las disputas. Matilde Lina habla con Leandro y le dice... No he dejado de pensarte ni un solo día. Es así que Matilde Lina muy contenta por ver a Leandro le da un fuerte abrazo. Por otra parte Erotida visita a Mauricio en la cárcel y muy contenta le dice... Mauricio mi amor. Mauricio muy contento al ver que Erotida ha llegado a visitarlo en la cárcel le pregunta que qué está haciendo ahí. Erotida le dice... Yo hago lo que sea por ti mi amor. Luego Mauricio le dice a Erotida que ya no lo vuelva a buscar en la cárcel. Luego Erotida le responde... No me pidas eso. Por otra parte Matilde Lina visita a Leandro en la casa de Clementina. Y Clementina cuando la ve llegar ahí le dice... Usted que es una sinvergüenza. Luego Matilde Lina le dice que quiere hablar con Leandro. Luego Clementina le dice... Usted no entiende yo no quiero volverla a ver nunca más. Por otro lado Nelly se lleva a Leandro a su casa. Y en un momento de tentaciones Nelly se termina besando con Leandro. Y luego cuando Nelly llega a casa de Clementina en busca de Leandro. Clementina muy furiosa le dice a Nelly... ¿A ti no te basta amiga mía con quitarme el marido mío y llevártelo para tu casa? ¿O eres tan descarada que vienes por agua? Nelly le responde también un formal de que Matilde Lina y Leandro están en mi casa. Luego Clementina le dice... ¿Cómo así? ¿Dónde están? Por otro lado Nelly habla con Matilde Lina y le dice... Yo sé lo que tú tuviste con Leandro. Más adelante vemos de que Clementina habla con Leandro. Y Clementina le pregunta... ¿Estás enamorado de ella? Leandro le dice... Y a ti también te quiero. Yo no sé qué voy a hacer con las dos. Al final Matilde Lina habla con Toño Salas y le dice todo lo que le está pasando con Leandro. Ella le dice que Leandro le prometió amarla toda la vida y que iban a estar juntos. Y que ahora él no merece ni mi desprecio. Bueno mi gente esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!